Rusia acusó a Ucrania de un ataque que dejó 21 muertos el sábado en Belkorod. Se trata del más mortífero para la población civil en territorio ruso desde el inicio del conflicto en febrero de 2022. El Ministerio de Defensa ruso aseguró que la agresión no quedará impune. El embajador ruso ante la ONU, Vasily Nevencia, explicó que Kiev atacó un centro deportivo, una pista de patinaje y una universidad durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad. Todos los responsables por este y otros crímenes de Kiev serán inevitablemente castigados y hacemos un llamado a todos los gobiernos responsables y organismos internacionales a condenar este ataque terrorista brutal, llevado a cabo con municiones de racimo, prohibidas en la mayoría de los países occidentales. El ataque de Kiev se produjo un día después de que bombardeos masivos dejaran 39 muertos en varias ciudades de Ucrania. La ola de ataques tuvo como objetivos edificios, una sala de maternidad e incluso un centro comercial, pero también infraestructuras industriales y militares. El sábado, Moscú efectuó nuevos bombardeos en territorio ucraniano. Mientras continúe esta guerra desatada por el dictador del Kremlin, las muertes y el sufrimiento seguirán aumentando. Ucrania termina un año difícil, marcado por el fracaso de su contraofensiva y un resurgimiento de las fuerzas de Moscú, que esta semana reivindicaron la captura de la ciudad de Marinka en el frente oriental. Esta noticia resulta preocupante para Kiev en la medida en que se agota la ayuda occidental, tanto desde Europa como Estados Unidos.